Andrés Manuel López Obrador Los primeros en arribar a la sede del CEF fueron los integrantes de su gabinete presidencial, entre ellos el propuesto para dirigir la Comisión Federal de Electricidad, CEF, Manuel Bartlett Díaz. Mientras que Rocío Nále García, quien es propuesta como secretaria de Energía, se presentó en el lugar poco antes del mediodía. En la estancia de entrada, acondicionada para recibir a los invitados especiales a la sesión pública solemne, llegaron también quienes han sido designados para que en el próximo sexenio sean secretarios de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, de Turismo, Miguel Torruco Marqués, y de Comunicaciones y Transportes. Javier Jiménez Espriú.Puede seguir el en vivo, el día esperado de AMLO, Tribunal Electoral entrega constancia de presidente electo hasta el mediodía. También habían hecho acto de presencia en el CEF, al suroriente de la Ciudad de México. El senador electo, Ricardo Monreal Ávila, además de la diputada federal electa, Dolores Padierna Luna. A quien se le vio muy sonriente fue a la futura titular de la función pública, Eréndira Sandoval, quien trató de ingresar por la puerta principal del tribunal, pero no lo logró. Minutos después, Sandoval Ballesteros se integró con Moctezuma Barragán y con quien, se ha mencionado para ocupar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, Luisa María Alcalde, quienes metros antes de la sede del tribunal bajaron de los automóviles que los trasladaron e ingresaron a pie para ser conducidos por una entrada eterna. Otros que hicieron su arribo son, Luis Castro, presidente del partido Nueva Alianza, así como el propuesto para ser subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. También la escritora y periodista Elena Poniatowska, Claudia Ruiz Maciou, presidenta nacional del PRI, y Manuel Granaros Covarrubias, presidente nacional del PRD. Al mediodía de este miércoles, el órgano electoral declaró por unanimidad la validez de la elección presidencial y expidió la constancia de mayoría que los declara como presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. En sesión pública, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, Janine Otálor Amalasis, indicó que López Obrador cumplía con los requisitos para ser elector en el cargo de presidente de México. Con información de Notimex.